La ciudad de Río de Janeiro No muy lejos de las áreas turísticas están ubicadas las favelas Muchos de los niños que viven en estos asentamientos irregulares Se ganan la vida en las calles Que están consideradas entre las más peligrosas del mundo En 1991 teníamos un promedio de 600 homicidios por mes en el centro de Niterói A principios de los 90 Una ola de violencia invadió las calles de Río de Janeiro En ese año 1991 hubo muchos homicidios de niños desamparados En todo Río de Janeiro no había un banco de datos sobre homicidios de niños Se sabía que había muchos niños, pero no había una centralización Algunos de los homicidios de los menores llamaron la atención de un prominente psiquiatra forense Violaba y violentaba a las víctimas, a los menores Estos delitos creo que nos llevan al inicio de la historia forense brasileña Que se inicia por el crimen cometido por Febronio Indio do Brasil en el año 1927 Febronio Indio do Brasil asaltó sexualmente y estranguló a un menor a principios del siglo XX Un psiquiatra lo encontró mentalmente discapacitado Y el juez dictaminó que el crimen del pederasta era inimputable ante las leyes vigentes Todos los casos que llegaban a nuestro conocimiento llegaban cuando ya se había cometido el homicidio Había muchas dificultades con el sistema legal que aún no estaba informatizado Entonces logramos que nos suministraran los datos primordiales para establecer si se trataba de homicidios en serie En 1991, detectives de Rio de Janeiro, Brasil, investigaron los homicidios de varios niños desamparados Un psiquiatra forense encontró similitudes entre el modus operandi de estos crímenes Y el homicidio que Febronio Indio do Brasil cometió en 1927 Es una zona de pescadores Y fuimos alertados por transeúntes que había sido encontrado un cuerpo en la zona de Niterói, Manila Llegamos al lugar acompañados por los peritos En esas tuberías había sido encontrado un niño de un metro cincuenta de estatura, delgado, cabellos castaños Incluso escuálido, con las manos dentro del pantalón Estaba mojado La marea subió hasta cierto nivel El niño debió tragar agua salada Y seguramente murió por esta razón Al tragar agua de mar No muy lejos del desagüe, una mujer buscaba a sus dos hijos Iván y Altair, que habían desaparecido Muchas veces salían los dos juntos Salían los dos a vender cosas A veces tardaban muchas horas en regresar Pero como estaban juntos no me preocupaba demasiado Pero cuando comenzaron a tardar Ese día me preocupé Pensé en los peligros de la calle Eran dos niños que estaban mucho en la calle A veces estaban dos o tres días fuera de su casa Pero aquella vez salieron de su casa Y estuvieron tres días sin aparecer La desaparición de estos dos niños no fue reportada Por su parte En la escena donde un niño aparentemente se ahogó Los investigadores continuaron con las pesquisas Por lo que parece se ahogó al subir la marea ¿Qué es eso que tiene ti? Algo nos llamó la atención cuando se inspeccionó el cuerpo El pantalón del niño El niño tenía un bolo fecal Lo que me llamó la atención fue haber encontrado un bolo fecal En el pantalón de un niño que se había ahogado No tenía sentido ¿Cómo había terminado allí? Fue algo que nos extrañó Entonces lo llevamos para hacerle una autopsia En esa época Un dictamen de medicina legal Tardaba unas 72 horas Un dictamen de medicina legal 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 El 15 de diciembre de 1991, los investigadores encontraron el cadáver de otro niño en las calles de Río. Las evidencias demostraron que el menor fue violado y golpeado salvajemente hasta morir. El nuevo hallazgo coincidió con el anuncio de los resultados de la autopsia practicada al cadáver del niño encontrado en Niterol. Llevamos su cuerpo para que se le practicara una autopsia. Cuando fue hecha la pericia, se constataron lesiones en el cuello, por dentro. El esfínter del niño había sido lacerado, roto. Eso fue lo que provocó la defecación del niño. Defecó porque no tenía más control. El violador le había roto el esfínter. Me sentí horrorizado por lo que estaba viendo. Entonces pedí a Dios que me ayudase a investigar este caso. En un principio, la investigación se enfocó en determinar cómo el homicida sedujo a sus víctimas. Todos estos psicópatas, en realidad, son grandes seductores capaces de engañar y de atraer a sus víctimas. A partir de la conquista, comienzan a ejercer el poder y el dominio sobre la persona. Creo que la consecuencia máxima del poder, o del dominio sobre la víctima, es la forma de poseer de alguna manera, más allá de la carne y del alma. En los últimos meses, un asesino en serie violó y asesinó al menos a cuatro niños en las calles de Río de Janeiro. Aunque las víctimas aún no fueron identificadas, algunos indicios dejaron entrever que podía tratarse de residentes de las favelas. ¿Mamá? 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 ¿Altair? ¿Qué te pasó, hijo mío? Un día llegó, pero llegó solo. ¿Y tu hermano, Altair? Dime qué pasó con él. ¿Qué pasó con él, Altair? ¡Habla! Cuando llegó, estaba muy afligido, muy asustado, pero no me dijo nada. Cuando le pregunté por Iván, me dijo, no sé. Cuéntame, por favor, por el amor de Dios, vamos, Altair, habla, por favor. Llegó con la camisa ensangrentada, un corte en la cabeza. Fui a conversar con él, le pregunté, pero comenzó a llorar. Entonces me contó, me dijo que estaban en la estación de Niterói, la estación de autobús. Entonces pasó un muchacho y los llamó para que les ayudara a encender velas en la iglesia, cerca de la playa, y él aceptó. Después de pasar cuatro días en la calle, Altair, de diez años, regresó a su casa. Al principio, sin embargo, se negó a hablar de lo que le sucedió a su hermano menor. Por el amor de Dios, dímelo, dímelo. No, 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 no. Buenos días. Buenos días. Señorita, estamos buscando un niño. ¿De qué edad? Ocho años. Un sábado apareció un comerciante acompañado de un niño para denunciar una desaparición. Cuando vi a ese niño, tenía cierta semejanza con el niño que había aparecido muerto. Ese niño que había sido encontrado en el desagüe tenía los ojos claros. Y ese niño también tenía ojos claros. ¿Buscas a tu hermano? ¿Y tú, eres su madre? Era el hermano del niño que había sido encontrado muerto. No sabían que el niño estaba muerto. La madre se desesperó. ¡No! 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 Y el niño comenzó a llorar también. Él sabía qué le había sucedido a su hermano y contó la historia. ¿Me ayudarían a encender unas velas en la iglesia? Te ayudamos. Después les doy algo de dinero para que se compren lo que quieran. Está bien. Vamos, ¿vienen conmigo? Vamos. Vamos, Iván. Entonces se fue con los dos, Altair y su hermano, a la plaza Torring en el centro de Niterói. En el centro de Niterói. Y caminaron unos siete kilómetros hasta el otro lado. Hasta el local de Fato. Con todo el muchacho que tuvo relaciones con su hermano. ¿A dónde vamos? Dime, ¿a dónde vamos? Le dijo que su hermano estaba durmiendo, que no había muerto. Le dijo que se fuera con él y que al día siguiente volverían a buscarlo. Pero él sabía que estaba muerto. Dijo que mataba a los niños para que fueran directamente al cielo. Pero a él no lo mató porque se enamoró de él. Lo encontró diferente. Lo encontró muy bello. Entonces lo invitó a que se quedara con él. Al otro día, jueves, lo llevó a su trabajo. Trabajaba repartiendo volantes por el centro de Río de Janeiro. Entonces lo llevó a entregar volantes con él en la zona de Copacabana. No tengas miedo. Siéntate aquí. ¿Sí? Eso es. Instala todo bien. ¡Altaíl! 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 ¿Dónde fue? ¿Fue por aquí? Trata de recordarlo. No lo sé. ¿No lo recuerdas? ¿Estás seguro de que fue aquí, en Copacabana? Creo que sí. ¿Sí? ¿Seguro de que te llevó por allí? Seguro totalmente, no, pero creo que... Aunque Altair no recordó exactamente dónde trabajaba su agresor, los investigadores trataron de rehacer el trayecto de Niteroi a los barrios residenciales enclavados en el litoral de Río de Janeiro. Creo que... creo que fue por allí. Ahora vamos a ir por esa calle para averiguar. Él no sabía dónde era. Atravesamos la bahía de Guanabara, entonces vio un ómnibus y dijo que recordaba un ómnibus rojo. Entonces seguimos el recorrido del ómnibus, pasamos por Botafogo y Flamigo, hasta terminar en Copacabana. La empresa tenía varios ómnibus rojos. Algunos llegaban a Copacabana, tres o cuatro. Entonces seguimos el recorrido de cada uno. Vamos por aquí. Después que sobrevivió al ataque de un pedófilo y homicida serial, Altair, de 10 años, ayudó a las autoridades en la búsqueda de su agresor por algunos de los barrios más turísticos de Río de Janeiro. No te preocupes, estás con la policía. Puedes estar tranquilo mientras estés con nosotros. Ya me estoy acordando. Yo ya pasé por acá. Bien, tenemos que averiguar cuál es el recorrido. Tenemos que seguir con la investigación. No vamos a detenernos. Tenemos que... Entonces encontramos un volante. Es aquí. Nos dijo, es aquí. Habíamos pasado dos veces. Solo que había dado muchas vueltas hasta llegar a Copacabana y no lo reconoció. Cuando volvimos a Copacabana, él vio el edificio y lo reconoció. Nos dijo, esta es la entrada. El hombre que me llevó trabaja aquí. Vamos, vamos. ¿Es aquí? ¿Estás seguro de que es aquí? Sí. Entonces vamos. Vamos adelante. Es aquí. ¿Estás seguro? Sí. ¡Alto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Deténgase! ¡Quieto! ¡Policía! ¡No te muevas! Ven aquí. ¿Qué sucede? Quédate, quiero. Vamos, muévete, muévete. Tienes que acompañarnos. Vamos. Vamos, camina. ¡Altaír! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! Tengo que hablar con él. ¡No puedes hablar! Le dijimos, estás detenido. Y nos dijo, yo lo maté. El detenido fue identificado como Marcelo Costa de Andrade, de 24 años. Desde el primer día lo llevamos a la delegación y le comunicamos al juez. Nos pusimos a su disposición. En ningún caso iba a enfrentarse a Altaír. ¡Vamos, habla! ¡Maldita sea! ¡Confiesa! Lo mío es amor. Es amor, ¿sabe? Nos contó todo lo que había sucedido. Relató todo con lujo de detalle. Cuando le preguntamos por qué lo había hecho, comenzó a decir cosas muy extrañas. Él no hablaba de deseo sexual. Hablaba de amor. ¿No sentiste ninguna pena? Tranquilo, cálmate. Estoy calmado. ¿Por qué hiciste eso con él? Porque era lindo. Sus ojos, sus manos, como Altaír. Era una cosa así. Un deseo. Confesó la muerte de Iván y que tuvo relaciones con Altaír. Cuando hablábamos con él, su mirada era muy extraña. Aterradora. Daba miedo. ¿Cometiste otros crímenes? ¡Maldición! Habla. Habla, maldición. Deja de reírte y confiesa lo que hiciste. Dí que hiciste. Mientras hablábamos con él, sonreía. Esposaba una sonrisa muy extraña. No tenía remordimientos. En ningún momento lloró. ¿Has visto a Marcelo? ¿Acaso no sabe nada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes algo? Hacía tres días que no venía. Entonces me dijeron, ¿no lo sabe? Lo vi en el periódico. Le dije, no. Tu hijo está preso. Solo entonces lo supe. En ese momento. A medianoche, la madre vino a la central de policía. Conversamos con ella y nos dijo que no sabía nada. Hacía tres días que no venía a casa. Le preguntamos si era agresivo. Nos dijo que no. Nos dijo que Marcelo tenía buena relación con todos. Que nunca había sospechado nada. Luego nos contó que una noche salió con un machete. No queríamos que saliera con ese machete. Tenía miedo. Le pregunté, ¿a dónde vas con eso a esta hora? Estaba muy extraño. Reía. Estaba muy extraño. Estaba muy extraño. Marcelo. Marcelo. Cuando regresó, el machete estaba manchado de sangre. ¿Qué pasó? Está todo bien, madre. Pero dime, ¿qué pasó? Está todo bien, madre. Cuéntame. Está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Tiene sangre? Estuve con mis amigos. ¿Haciendo qué, Marcelo? Fuimos a cazar cerdos. Pero cuando regresó a su casa, escondió el machete. Entonces, ordené que fueran a su casa a buscarla. Buenos días. Hola. ¿La casa de Marcelo? Es por allí. Fuimos a casa de Marcelo. Su casa era muy pobre. Y estaba muy sucia. Encontramos el machete junto con unos recortes de periódico en el interior de la casa. A ver, aquí. Pulo allí. Mira, aquí está. Y con manchas de sangre. También tenía guardadas muchas revistas. Revistas muy indecentes. No sabía que las tenía. También tenía guardada ropa interior de niños. Dijo que era para un niño que conocía. Guardaba esas cosas y no me decía nada. A él le gustaban mucho los niños. Les hacía fiestas para los cumpleaños. Nada hacía desconfiar que tenía ese problema. Porque él era muy cariñoso con los niños. Una vez le festejó el cumpleaños a un niño. Le gustaban los niños. Él quería mucho a los niños. Y le daba muchos obsequios. ¿Qué dices? Que le gustan los hombrecitos. ¡Maldito desgraciado! Vamos afuera. Tú llevas eso. Bien. Después que asesinó a un niño de siete años y violó al hermano mayor del oxizo, la policía logró la aprehensión de Marcelo Costa de Andrade. Las autoridades no perdieron tiempo para tratar de imputarle al depredador sexual los asesinatos de otros menores reportados en Río de Janeiro en 1991. ¿Los reconoces a todos? Tienes que hablar. Tienes que confesar todo. Todo lo que hiciste. ¿Entendiste? Mírame cuando te hablo. Hubo un momento en el que pensamos en su madre, que posiblemente hubiera participado en algunos homicidios. Pero comenzamos a comparar los detalles de los crímenes de Niteroi que involucraban a niños uno o dos años atrás. Entonces nos dimos cuenta de que había sido él. Esos asesinatos en serie debían ser tratados con cierto rigor para que no afectara la información que nos estaba suministrando. Entonces tuvimos que usar nuestra habilidad para obtener su confianza. Cuando le mostramos el machete y vio que estaba manchado de sangre contó todo. Vamos, habla, dime qué pasó. Bueno, tomé al niño. Fui con el niño. Tenía unos ojos bonitos. Unos ojos bonitos, verdes. Un niño que tenía el cabello rubio. Y allí mismo me enamoré de él. No dijo nada que fuera mentira. Su relato fue escalofriante. Cuando salió con el machete fue para matar al niño, para cortarle la cabeza. Le preguntamos por qué le cortaste el cuello. y dijo fue para que pudiese ir directo al cielo. Iba a la iglesia universal. Creía en Dios. El pastor decía que un niño cuando es pequeño y muere se convierte en ángel y que la sangre renueva. Él creía que al matar a un niño no cometía un crimen. sino que creaba un ángel. Entonces no estaba mal. Bebió la sangre de un niño dos o tres veces y dijo lo siguiente. La sangre renueva. Te hace más bello. Son comunes y frecuentes en caso de desviaciones sexuales en personas portadoras de aspectos psicopáticos en su personalidad. El canibalismo, la necrofilia, el vampirismo. ¿Por qué la persona produce ese tipo de actitud? Creo que allí reside tal vez el trastorno máximo de la personalidad. Luego de su detención, Marcelo de Andrade confesó haber matado a otros 13 niños. A medida que avanzó la investigación, las autoridades descubrieron que el vampiro dejó un rastro de muerte más allá de los límites del estado de Río de Janeiro. Lo llevó al Morro Agudo en Iguazú a Senador Camará. Llevó el esqueleto de un niño. Ese esqueleto tenía leche, tenía pan, tenía residuos de pan. Le preguntamos, Marcelo, ¿por qué le dejaste pan al niño? Ya estaba muerto. Pero el espíritu no. ¿Qué hacía con el esqueleto? Tomaba el esqueleto y se masturbaba. Eso es lo que hacía. Cada vez que lo contaba, el equipo se quedaba más perplejo. No tenía sentimientos. Su deseo sexual debía ser satisfecho como un animal. En Belo Horizonte también nos guió a otro lugar donde dijo que había cometido un crimen. Pero él pensó que encontraríamos al niño muerto. ¿Dónde es, Marcelo? Dinos dónde está. Un poco más allá. Preguntamos cómo había sido ya que había pasado más de un año del hecho. Y nos dijo que había triturado la carne. Totalmente. No está hambriendo. En esa cantera intentó huir y corrió. Mientras estábamos en esa cantera intentó escapar. A pesar de toda la vigilancia que tenía, logró escapar. ¡Alto, alto! Quédate quieto. ¿A dónde crees que vas? ¡Quieto! En el término de seis meses esclarecimos 15 homicidios suyos. Después que intentó fugarse, Marcelo fue recluido en el manicomio judicial del estado de Río de Janeiro. Irónicamente, en este mismo manicomio estuvo internado Febronio Indio de Brasil entre 1927 y hasta su muerte 50 años más tarde. Relataba sus crímenes de una manera muy específica, con una frialdad completa, con una insensibilidad completa. Relataba cómo había asesinado a un niño, cómo había destrozado el cráneo de un niño, como si relatase un hecho cotidiano, un hecho normal de la vida, como si estuviese relatando un episodio y no un homicidio. Y sabe que está matando a una persona y que es un crimen, pero eso no moviliza en él ningún sentimiento especial. Ni un sentimiento especial. El comienzo de su vida sexual fue muy precoz también. Vivía en las inmediaciones de la central de Brasil y luego en la Cinelandia, que es una zona de prostitución, tanto masculina como femenina. Algunos hombres homosexuales se sintieron atraídos por él. Le pagaron un dinero para tener relaciones. En aquel tiempo estaba mucho afuera. Se prostituyó para poder sobrevivir. Me contó que tuvo una relación con un señor de edad. Fue así como sobrevivió. Yo declaré que era parcialmente responsable, pero el juez no lo aceptó. Consideró que era irresponsable y por lo tanto no aplicó ninguna pena. Ordenó su internación hasta su recuperación. Esa vida marginal, sin valores, preocupado solo por su supervivencia personal, por lo que comerá mañana, dónde dormirá. Eso hace que una persona forje su conducta de esa forma, muy desviada de las normas sociales. Desarrolla una conducta antisocial, una conducta psicopática. Pasa a ser un retardado mental con aspectos psicopáticos. Un psiquiatra forense dictaminó que Marcelo Costa de Andrade era retrasado mental y sufría serios trastornos psicopáticos cuando asesinó a 15 niños en 1991. No era normal, se reía mucho. Aún hoy, cuando voy a visitarlo, sigue riendo de ese modo, cuando estoy cerca de él. la risa sin motivo de él es propia de una puerilidad, de un infantilismo, de una mente fantasiosa que ríe de supuestas imágenes o pensamientos que le vienen en mente con frecuencia. son compatibles con su incapacidad de entender totalmente el carácter del delito. Por lo tanto, él tiene una visión infantil, retardada, inadecuada de sus delitos. Maníaco que asesinou a 15 niños se escapa del manicomio. A las 6 de la mañana tenía a la policía en mi puerta. Estaban armados. Les pregunté qué pasa, qué sucedió. Le pasó algo a mi hijo. Su hijo escapó, pero yo no sabía que había escapado. Entonces ellos comenzaron a registrar todo de nuevo. Entonces me enteré de que daban 2.000 reales a quien lo encontrara. La policía de Río de Janeiro ofreció una recompensa de 2.000 reales para quien ayude a detener al maníaco. Vamos a prender un maníaco. Después de eso trataba de evitar a las personas. No quería hablar mucho. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de salir y encontrarse con él. y encontrarse con él. Una conocida de su padre vio a Marcelo en Seara. Ya lo conocía porque él vivió allí de niño. Entonces lo denunció. Psicópata que mató a 15 niños fue atrapado en Seara. Maníaco sexual que escapó en Río de Janeiro fue atrapado en Seara. Marcelo Costa de Andrade está preso en la Secretaría de Seguridad Pública. No dio una explicación clara de por qué fue en Seara pero nuestra interpretación es que creyó que allí hallaría la protección del padre lo que no encontró ni podría encontrar porque nunca supo nada del padre. Esas personalidades psicopáticas muchas veces poseen madres muy permisivas y tolerantes. Marcelo ¿creíste que me había olvidado de ti? ¿Qué haces aquí madre? Quería saber cómo estabas. Creo que su madre lo trata con mucho cariño. Es muy cariñosa y generosa y lo visita con frecuencia. Creo que tienen una muy buena relación. Claro que lo quiero. Es mi hijo mayor. Cuando supe lo que había hecho me puse muy triste. Dime ¿por qué hiciste todo eso? ¿Por qué lo hiciste? Ellos están bien mamá están en el cielo. ¿Qué lo hiciste? Están en el cielo. ¿Dónde están los niños? ¡Basta! 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 Altair sobrevivió a una muerte segura a manos del vampiro pero la trágica experiencia marcó su vida para siempre. Entonces él se olvidó se olvidó pero siempre se acordaba ahí hasta se enfermó entonces fue para la casa de Adriana y se enteró y fue para el hospital ahí se murió pasó a tener leucemia y se murió todavía hay mucha maldad en el mundo hay que tener mucho cuidado con sus hijos ¿Dónde están los niños? ¡Basta! ¡Basta! Marcelo ¡Basta! En la actualidad Marcelo está internado en el hospital Enrique Rosso de Río de Janeiro cada tres años es sometido a evaluaciones psiquiátricas de rigor Teóricamente sí podría dejar el hospital pero para eso hay que tener una cierta seguridad la certeza de que no volverá a ser lo mismo Estoy convencido de que ese individuo nunca podrá reinsertarse en la sociedad Si Marcelo saliera seguramente un niño una persona morirá ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!